Viajando a través del tiempo Puedes ir a tu juventud, a tu niñez o más atrás Busca el origen de los miedos, de la enfermedad Busca el origen de la tristeza Cada vez vas más profundo Dos, baja más Uno Profundo Ve muy profundo Encuentra ese momento Donde tu mente te lleve Ahí está bien Revisa con calma, con atención Siente, percibe A dónde te ha llevado tu mente Cómo es ahí Si es de día, si es de noche Si estás sola O con alguien más Utiliza tus diferentes sentidos Y cuéntame ¿Cómo parece que es ahí, Almita? Es como un túnel Blanco Es como un túnel blanco Pareciera que tiene luz O que está de color blanco De color blanco Bien Y ahí vas en movimiento O estás quieta Estoy quieta Siente Siente Si estás sola O no Siente Más que ver Siente Y cuéntame Estoy sola Se va haciendo oscuro Se va haciendo oscuro Tus pies Pisan una superficie Blanda o dura Siéntelos 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 Es oscuro Es oscuro ¿Pareciera que flotas en ese espacio? ¿O no? Parece que Es oscuro Solo oscuro No me veo No me veo Ahora evita observar Evita mirar No veas Ahora solo siente Cuando nosotros sentimos Percibimos muchísimo más que con la vista Ahora conecta todos tus sentidos Y percibe Te vas a llevar una grata sorpresa De todo lo que vas a empezar a notar Y cuéntame No me veo hay un color rosa ese color rosa se mueve percibe ese color rosa y dime ¿qué te hace sentir? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué te hace sentir? ¿tranquilidad, paz, armonía o nada? bien aparte de ese color rosa que te hace sentir paz ¿hay algo más ahí? se empieza a combinar con amarillo y da vuelta, no se mueve ahora trata de sentir ¿tú dónde estás ahí? revisa siente tus pies recuerda no mires siente lo estás haciendo muy bien siente y dime si tus pies están en una superficie dura o blanda o blanda ¿nos alcanzas a percibir? bueno, no no como no como un pie como no sé no sé solta pero no sé son yo solamente descríbeme lo que llega ahí y entre las dos podemos ir poco a poco averiguando que sucede es rosa como es como es como es color amarillo tuviera pareciera que tuviera un aspecto como de nube y eso pareciera una energía o no yo creo que sí es eso ¿me quieres preguntar qué es o quién es? lo primero que llegue a tu mente eso es recuerda que la comunicación es psíquica ¿qué es o qué es? luz soy luz pergúntale a esa soy luz ¿qué estás haciendo ahí? ¿o qué mensaje tiene para ti? porque si se presentó es para algo ¿qué estás haciendo ahí? solo estoy ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? vengo vengo sigue dando vuelta pregúntale ¿qué haces tú ahí? ¿qué haces tú ahí? pregúntale yo alma ¿qué hago aquí? yo alma ¿qué hago ahí? aquí aquí nada no estoy ahora yo voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente, Almita, me dices qué es. Y hermano, ¿desde hace cuánto tiempo acompañas a Alma? ¿Tienes mucho hoy con ella? Permite que llore, Almita. No detengas el llanto. Permite. Permite es bueno. Es como permitir que salga todo eso que está ya entorado. Permite que se exprese. Dime qué llega a tu mente. Se vuelve rojo. Hermano, te puedes expresar a través de la mente y de la boca de Almita. Dime por qué la acompañas, qué te gusta de ella. Todo. ¿Todo te gusta de ella? Sí. Bien. ¿Hace mucho tiempo que la acompañas? Oh, sí. ¿Desde siempre? ¿Desde cuánto? Mucho tiempo. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué quieres mi nombre? Pues para poder dirigirme a ti por tu nombre. Porque si te digo hermano, ¿y qué tal si eres hermana? Si te digo Pedro, ¿y qué tal si te llamas Juanita. ¿Me quieres decir tu nombre? No. ¿Por qué la acompañas? ¿Para qué? Cuídate, ¿sí? Déjame en paz. ¿Y por qué haces esa cara de cole? Pues, ¿qué le pasa, pues? No quiero que me veas. Ay, pero no te estoy viendo. Ya me volteé para el relajo. Ya no estoy viendo. ¿Y por qué se enoja, pues? Si estamos platicando bien. Además, ya me volteé, ya no lo estoy viendo. Ya dígame, ¿por qué está ahí? ¿Pero qué quiero? Ah, bueno, pues eso yo ya lo sé. Y dígame, ¿usted le está generando esas ganas de matar a la gente? Ay, miren nada más. Y ahora sí pone su cara de felicidad. Sí. ¿Y eso para qué, no? Para lograrlo. ¿Y para qué quiere lograr eso? Para sentirme mejor. ¿Y eso ya se siente mejor a usted? ¿Desde cuándo la acompañas? Hace mucho tiempo. ¿De esta vida o de otras? De otras. ¿Tú tenías un pacto con ella? Sí, ¿por qué? No quiero romper nada. Pues no rompa nada. ¿Quién está diciendo que rompa? Usted luego luego se adelanta. Trae a la pantalla mental de Almita, ¿cuándo fue que pactaron estar juntos? Así ella lo entiende mejor. Y cuenta, Almita, ¿qué está trayendo a tu pantalla mental. Es como un túnel, pero... Alma, ¿eso es femenino o masculino? Creo que es masculino. ¿Masculino? Bien. ¿Jóven o viejo? Viejo. Es viejo. ¿Sientes alguna conexión con este hermano? Solo siente. Recuerda, cuando percibes, cuando sientes, es mejor que cuando ves. Ok. Percibe. Y dame. Ay, se siente muy pesado, pero no se ve nada. Se ve oscuro, oscuro. Se va poniendo oscuro. Recuerda, percibe. No veas la oscuridad. Percibe si tienes alguna conexión con este espíritu. ¿Conexión? Alguna conexión con él. Algún pacto. En algún momento pudiera ser. No sabemos. Solo siente. Y así la información irá llegando poco a poco. Y dime qué te muestra. ¿Qué percibes ahí, Mita? ¿Como unos, este, cavernas o...? ¿Como unas cavernas? Porque es, ajá, oscuro. ¿Como tipo cuevas? Ajá. Ok. ¿Qué características tienen esas cuevas o cavernas? Tiene... Es oscuro y... Como... Olita, más fuego. Hay fuego. Ese fuego, ¿de dónde viene? ¿Quién lo genera? ¿O qué lo genera? Pregúntale a este hermano espiritual su nombre, Mita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Pídele a Gerardo que te muestre desde dónde se conocen, de dónde vienen. Muéstrame de dónde nos conocemos. No entiendo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué te muestra? Fuego, fuego. Rojo. Alma, pregúntale si ustedes tienen algún pacto con densidades, con energías oscuras del bajo astral. ¿Tengo algún pacto con densidades oscuras? ¿Tenemos? ¿Tengo algún pacto con densidades oscuras? ¿Sí? Sí. Dile que no le vas a creer hasta que te lo demuestre. Porque aquí puede decirnos cualquier cosa y no porque nos digan cualquier cosa ya lo vamos a creer. Entonces dile que te demuestre a ver si es cierto. Demuéstrame. Demuéstrame. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿1913? No, 1913. ¿Y qué hacen ahí? ¿Hacimos? Ajá. ¿Y qué hacen ahí? Veo las manos juntas. Veo unas manos juntas. ¿Y esas manos juntas de quién son? ¿Y esas manos juntas de quién son? ¿Cómo que las juntas de él me va a dar algo? Me va a dar algo. ¿Qué es eso? ¿Tú lo recibes? Suena muy. ¿Qué es eso? Tú eres hombre o mujer ahí. ¿Qué es eso? ¿Tú eres hombre o mujer ahí? ¿Tú eres hombre o mujer ahí? ¿Tú eres hombre o mujer ahí? ¿En qué lugar están? Es como una cueva Oscuro, se ve oscuro con rojo Junta a sus manos Y como que da, me da algo Pero yo no me veo Estoy ahí, me siento ahí Pero no me veo Él junta sus manos Y te da algo ¿De qué color son sus manos? Negras ¿La piel es negra o es por la sombra? Es como sombra negra ¿Alcanzas a ver su vestimenta? Negro todo ¿Y cómo es? Tiene su capucha negra Y no se ve la cara en el rostro Se ve capucha negra, todo negro ¿Y eso que te está dando qué es? Revisa Toda esa información llega a ti Toda esa información está disponible Que ahora eres capaz de recordarlo todo ¿Qué te está entregando en esa cueva? Actos de familia Actos de familia Y eso en qué consiste ¿En qué consiste esto? Que vayan de generación en generación ¿Y contigo inicia ese pacto? ¿En esa vida de 1913? ¿Inicia conmigo? No ¿Con quién inicia? Tres generaciones atrás Ok ¿Y cuál es el pacto? Hacer más lejos de más ¿Y qué más te dice? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Ten esto ¿Cómo? Ten esto Ten esto Mantente firme Mantente firme ¿Lo recibes? Sí ¿Qué es? Se siente Solo una energía muy fea ¿Y ahora que la estás recibiendo ¿Qué haces? Sufro Alma, tú quieres recibir esa energía Aunque haya sido en 1913 Hazle saber entonces Hazle saber entonces Que no la quieres Que rompes el pacto Que te retractas Y ve hasta tres generaciones arriba Ve a través del tiempo Ve a tres generaciones Donde se inicia Donde se inicia Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Ahora nos recuerdas todo Toda esa información está disponible para ti Y cuéntame ¿Qué es lo que hace el abuelo del abuelo? Tram Fue el abuelo del abuelo El abuelo del abuelo El abuelo del abuelo ¿Qué hace? Dar al hijo ¿Qué hace? Le entrega a su hijo De su sangre De La hecha en un En una copa ¿La sangre de su hijo La hecha en una copa? ¿Es poca o mucha? Es mediana la copa ¿Su hijo está con vida? No ¿Qué fue lo que le pasa al hijo? Lo mató ¿Quién? Dice lo maté ¿Y quién dice? ¿Quién dice lo maté? ¿Yo? ¿Y quién es yo? Yo ¿Quién es yo? ¿Yo? No, yo soy tú Yo soy tú Ahora ves todo con claridad Ahora toda esa información la ves La sientes y la percibes Dime qué fue lo que pasó ahí Que le gusta matar ¿Tú eres esa persona? No lo entiendo bien Pero siento el dolor Puedes subir y flotar sobre la escena Así te será más fácil Y dime ¿Quién mató a ese chico? ¿O es un adulto el que muere? ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? ¿Es un joven? ¿Es un joven? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? ¿Ahorca no? ¿Quién lo ahorca? ¿Yo? ¿Y yo? Alma revisa si eres tú en esa vida La que estás haciendo eso O es alguien más Utiliza todos tus sentidos Y la claridad llega poco a poco Y cuéntame ¿Quieres? ¿Qué piensas? Bien ¿Qué pasa? ¿Lo matan? ¿Lo matan? ¿Quién es? Él lo mata ¿Él es el abuelo del abuelo? Sí ¿Ese hombre cómo se llama? Raúl ¿Raúl mata al chico? Raúl lo mata ¿O no? Sí, lo mata ¿Cómo? ¿Cómo lo mata? Volpeando Y colgando ¿Lo golpea y lo cuelga? Sí ¿Raúl es el abuelo del abuelo o alguien más? El abuelo del abuelo, sí ¿En qué momento pone la sangre en la copa y de dónde la toma? Veo que lo descuelga y lo... De ahí del cuello le da meter el cuchillo a alguien así Del cuello Ajá, rajando el cuchillo Rajar el cuello Ahí agarra la copa Agarra la copa Ajá ¿Es un ritual lo que está haciendo el abuelo del abuelo? Parece ser Bien Alma, identifica quién es Raúl Dime, ¿qué tiene que ver contigo? Toda esa información está disponible para ti Revisa ¿Qué está sucediendo ahí? Ahora lo entiendes con claridad ¿Qué está sucediendo ahí? Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Quién es el abuelo del abuelo? Es Raúl ¿Cómo se llama el hijo al que mata? Junior ¿Junior? ¿Se llama igual que él? Junior Me dicen Junior Alma ¿Tú eres Raúl? ¿El abuelo del abuelo? ¿En aquella vida? Bueno Dice que sí, sí lo soy ¿Quién dice? Él dice sí, sí lo soy Él es Raúl Ok Raúl, adelántate un poco en esa vida y dime ¿Qué más está sucediendo ahí? Dime ¿Qué año es? ¿En qué año estás ahí? 1919 ¿Y qué tiene que ver en todo esto, esa cueva donde te entregan algo? Es donde lleva la sangre Ahí es donde hace el pacto Sí ¿Por qué me da? Porque dice que tiene que seguir eso De generación en generación Pregúntale por qué ¿Por qué? Porque así se ha hecho siempre Pregúntale, ¿con qué familia empezó esto? ¿Con qué familia empezó todo esto? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿El de esa familia? ¿De Raúl? ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde empezó todo? ¿En qué país? ¿En qué país empezó todo esto? ¿Australia? ¿Con qué familia? ¿Con qué familia empezó todo esto? ¿Con los de la torre? Los de la torre ¿Y Raúl se apellida, sí? Mi abuelo Mi abuelo No, padre de mi mamá Se llama ¿Viene por el lado materno? Alma, revisa si este espíritu Supuestamente Gerardo De nombre Gerardo Está contigo Desde aquel tiempo O no Gerardo 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 dice ¿Quién es el que han matado? ¿Quién es el que han matado? ¿Quién es el que han matado? Ajá Dile que te explique bien Para poderlo ayudar Porque primero dijo Que te había dado algo En la cuerda Sí Sí, me lo dio Y ahora dice Que lo han matado ¿Qué no se explica entonces? ¿Cuál? Antes que eso A él lo habían matado Antes que eso Lo mataron ¿Quién es? Raúl El abuelo del abuelo ¿Tú eres Junior? No Hijo de Junior Pero O sea que mataron a su papá Y también a él lo matan Sí Dice que sí Dile a Gerardo Que lo lamentamos mucho Lo lamentamos mucho Ahora tú tienes que hacerlo Me dice a mí Me da eso Porque tiene que Pero dile a Gerardo Que si a él No le ha dolido Todo lo que ha estado sucediendo ¿Por qué quiere que Que continúe esto? De familia en familia Porque me han hecho sufrir a mí Quiero que sufran también Dile a Gerardo Que es su familia De todas formas Sí es mi familia Pero no me digan más No me quieren Así será con los demás Gerardo En aquel tiempo Había mucha Ignorancia Igual que ahora tal vez Pero tú puedes hacer el cambio Hoy No quiero Entiendo que estás enojada Yo no entiendo Que estás triste Porque dicen que atrás De mucha rabia Y coraje Y mucha tristeza Y dolor Y yo lo entiendo Pero tú puedes hacer La diferencia Alma te estás dando cuenta Quien te genera Esas ganas de matar Sí ¿Quieres perdonar a Gerardo Que aparentemente es tu familia? Habla con él Hazle sentir desde tu corazón Cuanto lo lamentas Siento lo que te ha pasado Todo Pero somos familia Y no sé Vamos a amar Y aún así Me duele tanto Que hayas sufrido Y Yo te perdono Porque Me gustaría también Que tú sintieras Que Perdonas a los demás No quiero No quiero No quiero perdonar Gerardo Tienes mucho tiempo En la oscuridad Por no perdonar No te das cuenta Y tienes razón En estar con esa cara De cólico Tienes todo el derecho También Tienes todo el derecho Y lamento Profundamente Todo lo que ha sucedido De generación En generación Pero yo te tengo Una noticia Una buena noticia Allá arriba En la luz Te está esperando Papá Uno me ama Pero cómo No te va a amar Si ni siquiera Puedo demostrártelo O si pudo Dígame la verdad Pues claro Que no pudo Porque no estaba Ahora por lo menos Asómate un momento A la luz Seguro que Voy a estar ahí Esperando por ti Llevas muchos años En la oscuridad Quieres subir un momento Y tú eliges Si te quedas Allá o no Nadie te va a correr Ni te va a decir Que hagas Porque tú eres Un espíritu Con su libre albedrío Igual que alma Lo tiene Por lo menos Sube un momento Anda ahí Alba mándale una Lucecita de amor Para que sienta La diferencia Dímela Percibe Ahora envíale mucha luz Cúbrele con esa luz Para que puedas subir Más rápido Más fácil Solamente suba un momento Gerardo Y regresas Nada de que te quedes Allá sin despedirte No Regresas Y no platicas Cómo te sientes allá ¿Lo quieres hacer? Anda pues vaya Nomás un momento Dime cuándo hayas llegado Porque yo quiero preguntarte Cómo te sientes ahí No puedo entrar Y a lo lejos ¿Ves algo? ¿Ves a mamá? ¿Ves a papá? ¿Ves a alguien ahí? Bueno Al parecer Alguien necesita pedir perdón Porque tú mismo Te impides la entrada Nadie te la impide Y Gerardo ¿Te quieres perdonar? Por sentir tanto odio Tanto dolor Pues entonces Perdónese Y dime ¿Quién más quieres perdonar, Gerardo? ¿Quién más quieres perdonar? ¿Quién más quieres perdonar? El que me quitó la vida ¿Y quién es? Es él ¿Y quién es él? El Junior ¿Tu papá te quitó la vida, Gerardo? ¿Y cómo así? ¿Y cómo así? Su pantalla mental De alma Esa situación Para entender la vida Y llora todo lo que quieras llorar Porque eso es bueno Las lágrimas limpian Allá adentro Todo ese cochino Proyecta su pantalla mental Y dime ¿Cómo es que Te asesina tu padre? ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo bien, Gerardo? Sí ¿Y cómo hace eso? No, no quería hacerlo ¿Papá no quería? ¿Quién lo obliga? A su mente ¿Su mente? Sí ¿Por qué lo mata el abuelo? ¿Por qué mata A tu papá? Tenía que ofrecerlo Ofrecer esa sangre Porque así se había dicho De generación en generación Así de decir Entonces Junior te mató A ti Y después el abuelo Mata a tu papá Gerardo 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 ¿Desde dónde empezó esto En Austria? En Australia ¿En qué año? ¿Eres espíritu Y lo puedes ir? Revisa ¿En qué año Sucede eso? ¿Y? ¿Y? ¿Y qué está sucediendo? ¿Cómo empieza el abuelo del abuelo? ¿Me quieres repetir eso para escuchar mejor? ¿Cómo lo empieza el abuelo del abuelo? ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Quinientos? ¿Mil quinientos? Diecinueve Almita, ¿quién es el abuelo? El abuelo ¿Quién es el abuelo? Ya sabemos que el abuelo del abuelo es Raúl ¿Pero quién es el abuelo? ¿Quién es el abuelo? Revisa si es el esposo de la... Ya sabemos que es de la torre, pero ¿cómo se llama el abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? El abuelo del abuelo Raúl Y el abuelo Rómulo ¿Alman, ¿te conoces a Rómulo? Bueno, Rómulo... ¿Es tu abuelo? Mi abuelito Es el papá de mi mamá Ok Ahora ya tenemos todas las piezas, ¿cierto? Y dime, ¿tú qué papel juegas ahí? ¿Eres solo parte de esa cadena, de esas generaciones, de familia? ¿O eres la reencarnación de alguno de ellos? Revisa Permite que poco a poco llegue esa información Soy parte de ellos ¿Como su clan? Ajá Mi madre no... No lo hizo Es la mayor del abuelo Rómulo Yo soy la siguiente Mi mamá no lo hizo Yo soy la siguiente Bien Gerardo, ¿quieres perdonar? A Raúl, tu padre Por haberte asesinado Sí ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo me mata? Ajá Igual Con el cuchillo en el cuello Con un cuchillo en el cuello Ajá Alma Alma, revisa Si tienes alguna incomodidad en tu cuello normalmente En el cuello En esta vida actual como alma ¿Tienes alguna incomodidad en tu cuello? No Bien Gerardo Por favor Te voy a pedir algo Revisa ¿De qué manera estás afectando La vida de alma? Física Y energéticamente Y dime Sí ¿Problemas en el corazón? ¿Problemas en el corazón? Ajá Esas ganas de matar también tú las ponías, ¿eh? Sí ¿Ese ritual tiene que ser con el primogénito o no? No necesariamente Alma Haz una pausa ahí Detente Congela todo eso que está sucediendo Como si fuera una película Haz un puente a la vida actual Y dime ¿Ahora te das cuenta? ¿Te das cuenta de por qué el rechazo a la nieta? Oh Y ahora te das cuenta Ahora te das cuenta de por qué el rechazo de tu hija Permite que ese rechazo y resentimiento se vayan Ahora ya sabes quién lo generaba Ahora tú das la diferencia, ¿cierto? Bien Entonces llena tu corazón de amor De perdón Y sobre todo de alegría Porque ahora ya sabes de dónde viene Ahora ya tienes las respuestas ¿Cierto? Bien Ahora descongela la imagen nuevamente y regresa ahí Y dime ¿Qué más le quieres preguntar a Gerardo Para que nos quede más claro todo este embrollo? ¿Qué más me estaba causando? Mi cuerpo Pregúntale si él tiene que ver con la relación Con las emociones sexuales Con esa sensación rara que tienes cuando estás con tu esposo ¿Tú tienes que ver con eso? No Pregúntale quién lo genera ¿Quién lo genera? Oye, hay más Dile que por favor te ayude a identificar ¿Quién lo genera que tú sientas que tu esposo es mujer? ¿Qué genera que siento veces a mi esposo como mujer? Estuviste con él Estuviste con él ¿A qué se refiere con eso, hermano? ¿A qué te refieres con eso? Con él mismo antes estuviste ¿A la otra vida? Sí Dile que te lleve ahí Llévame ahí Yo no puedo hacer eso ¿Qué era esto? ¿Te dice que no puede? Bien, entonces nosotros ahorita arreglamos eso Ahora, Gerardo, ¿ya estás listo entonces para irte a la luz? Porque si tú quieres puedes quedarte aquí otros 200 años más Porque ahorita van, yo creo que como 200 y algo Pudieras quedarte otros 200 años más Aunque bueno, yo ya sé que en el mundo espiritual es diferente Pero necesitamos que estas familias se arreglen Y que se deshagan esos pactos para que no sigan sufriendo inocentes Tú quieres ayudar a la familia, quieres ayudar a tu clan Tú puedes hacer la diferencia Tú harás que cambie para bien Para que ya se acaben esos sacrificios No hay necesidad de que sigas sufriendo más como tú sufriste y como sufrió tu padre Entonces quieres perdonar a los que lastimaron tu cuerpo físico Pensando que así ibas a dejar de existir y se equivocaron Ahora, Gerardo, por favor, recoge todas las energías de este cuerpo Únelas y compactalas Tráetelas de todos los lados, donde estén De todas las épocas De los diferentes cuerpos De los diferentes lugares Tráelas todas contigo y júntalas en una sola Retira de este cuerpo también todas tus energías Y sal con mucho cuidado por esta parte de aquí Y ve en paz Que la luz del universo te acompañe siempre Ahora yo voy a ayudarte desde aquí Y tú recoge todas tus energías ¿Estás listo? Bien Almita tú ayúdanos Cubriendo todo de luz a Gerardo Y por mucho perdón Estoy recogiendo tus energías Las estoy recogiendo Ve en paz Que la luz del universo te acompañe siempre Con mucho cuidado retíralas Alma envuelve en una luz blanca Para que le sea más fácil salir Con mucho agradecimiento en tu corazón Porque hoy tu clan se purifica Hoy tu clan se reivindica Hoy tu clan se une Y dime ¿qué está cambiando? Siento más Tranquilo, tranquila Revisa y dime cuando se haya terminado de ir Gerardo Y hay una cosa que yo no entiendo Potencializa Toda esa información Potencializa y permite que llegue a ti de manera completa y clara Y dime Si es un pacto De generación En generación ¿Por qué se adelanta Raúl Y mata a Gerardo? ¿Por qué se adelantó? ¿Por qué el abuelo lo mata después? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No entienden ¿Cómo es? ¿Por qué se adelanta? ¿Quién se adelanta? ¿Se adelanta? Raúl se adelanta a matar a Gerardo ¿Por qué? Raúl se adelanta ¿Por qué se adelanta Raúl a matar a Gerardo? Raúl se adelanta a Gerardo ¿Por qué? ¿Por qué alma? Raúl se adelanta a Gerardo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le ha tocado a Gerardo? ¿Mato al otro? ¿Por qué se adelanta a Gerardo? 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 ¿y qué te dicen? ¿lo dicen acá? si el universo lo permite alma, contacta con Raúl con el abuelo del abuelo contacta con él contacta con el abuelo del abuelo donde se inicia todo esto si el universo lo permite que así sea dos tres, ya estás ahí dime qué está sucediendo estoy ahí con la copa el abuelo del abuelo está con una copa ahí parado ¿cómo viste? con unas túnicas largas no túnicas, son como de largas con las orillas de como de oro ¿pertenecen a alguna congregación, alguna organización, alguna sociedad? ¿tienen nombre? ¿puedo ir? ¿sí? ¿sí? ¿cú? ¿se está bien? ¿sí? ¿Tienen algún escudo, algún emblema, algo que nos dé más datos? Sí, tiene como un cinturón alrededor, como de oro, de piedrita. ¿Como de piedritas, como de oro? ¿El abuelo del abuelo te refieres a Raúl? Ajá. ¿Tiene la copa? Está ahí parado. ¿Frente a dónde está parado? ¿En qué lugar? Está levantando la copa ahí en la cueva. Ahí en la cueva. ¿Está solo? Ahí alrededor de la gente, pero no veo la cara. Tiene su cara que no la veo hasta tapada. ¿Con qué es la tapa? Con algo negro. Con algo negro. ¿En la cabeza lleva algo también? ¿En la cabeza? ¿Se quita? Adentro tiene como... Cabello largo. No le veo la cara. Tiene cabello largo ahí. Algo enredado, así en el... Y tiene todo de negro de arriba. Ok. Encima va para la capa. Va para ponerse lo negro. Ajá. Abajo de eso tiene unas ropas largas y... De oro y se pone la... Capa negra. La capa negra. Tiene algo negro todo encima con su... Capuchina negra. Capucha. Con su capucha negra. Bien. Y ahí está en la cueva, en la caverna. Ajá. ¿Solamente tiene la copa? ¿No está el cuerpo ahí? Está nada más... Está algo encima, pero no es el cuerpo. ¿Encima de dónde? De una piedra. Ajá. Larga una piedra. Revisa a quién lo ofrecen. ¿A quién ofrecen esa sangre? Baal. ¿A quién? Baal. ¿Qué es Baal, revisa? ¿Qué es Baal? ¿Me quieres decir cómo se escribe y yo lo anoto? B grande, A, A. ¿L al final? L. B, A, A, L. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que viene a mi mente? ¿Qué es lo que viene a mi mente? Dios de... Primogenitos. Dios de primogenitos. ¿Cuál es la nacionalidad del abuelo del abuelo? Austrialo. Austriaco. Austriaco. Bien. ¿Y qué más está sucediendo ahí? Están todos alrededor y él está ahí haciendo la copa ahí frente a la piedra. ¿La copa frente a la piedra? Ajá. Habla de lenguajes que no sé qué dicen. ¿Quieres repetir lo que están diciendo en ese lenguaje? Eso... ¿Puedes hacerlo o no? Es como... Es como... No, 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 hablando con él. Pero... Como... ¿Es difícil? Sí. Ok. ¿Dijiste que es austriaco? ¿O australiano? ¿O australiano? ¿O austriaco? ¿O austriaco? ¿O austriaco? ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar que te parezca interesante? Están como cantando feo, cantando feo, cantando. Están cantando feo. ¿Todos visten igual? Están oscuros, pero... Están oscuros, pero negros, sí. No viste negro, pero las capuchinas están más chiquitas. ¿No te gusta lo que estás escuchando ahí? No, me duele. No. ¿Es feo? Sí. Bien. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Desde este lugar donde te encuentras, alma, tú puedes hoy perdonar al abuelo del abuelo e incluirlo en tu clan. Abuelo, hoy te miro. ¿Lo quieres decir? ¿Perdono al abuelo del abuelo? ¿Lo quieres hacer para que todo se componga en tu clan, en tus generaciones? Bien. Hoy tú vas a hacer la diferencia igual que la hizo Gerardo. Abuelo, hoy te miro. Abuelo, hoy te miro. Hoy entiendo. Hoy entiendo. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y te pido que veas con buenos ojos que yo lo voy a hacer diferente a ti. Y te pido que veas con buenos ojos que yo lo voy a hacer diferente a ti. Ahora te perdono y te libero. Ahora te perdono y te libero. ¿Y si yo tengo algún acuerdo contigo? ¿Y si yo tengo algún acuerdo contigo? A través de las generaciones. ¿A través de las generaciones? Hoy me retracto. Hoy me retracto. Hoy lo deshago. Hoy lo deshago. Y me libero. Y me libero. Ahora aléjate de ahí a mitad. Se va el abuelo, sí. Se va el abuelo. Bien. Sale ahí. De hecho está. Ahora forma a todos los hombres de tu generación. En una línea larga, larga. No necesitas conocerlos a todos. Ellos están ahí. No todos hicieron lo mismo que Raúl. Fórmalos a todos ahí. Y digo, ¿ya están? Ajá. Bien. Ahora forma a todas las mujeres de tu clan. A las abuelas de las abuelas de las abuelas. A los choznos. A todos. Fórmalos ahí. No necesitas conocerlas. Ni siquiera saber quiénes fueron. Ellos te conocen. Ellos saben. Fórmalos ahí. Hoy los reconozco como mis ancestros. Hoy los reconozco como mis ancestros. Reconozco. Reconozco. Y me inclino ante su destino. Y me inclino ante su destino. Ante lo que ustedes eligieron vivir y aprender. Ante lo que ustedes decidieron elegir y aprender. Tomo la vida. Tomo la vida. De todas las mujeres de mi clan, tomo la vida. De todas las mujeres de mi clan, tomo la vida. Tomo la vida. Tomo la vida. Ahora hazle compasión, Almita. Tomo la vida. Tomo la vida. Con fuerza. Siéntelo, de verdad. Tomo la vida. Tomo la vida. Siente como en todo tu cuerpo se mueve esa energía femenina bonita. Tomo la vida. Dime dónde la sientes. ¿Por qué? Eso. Eso te das cuenta. Estás en tu centro. Ahora te das cuenta. Ese es tu centro. Mujeres de mis ancestros, tomo la vida. Mujeres de mis ancestros, tomo la vida. Tomo la vida. Tomo la vida. Hombres, mis ancestros, tomo la fuerza. Hombres, mis ancestros, tomo la fuerza. Y les pido que vean con buenos ojos que yo lo voy a hacer diferente Y les pido que vean con buenos ojos que yo lo voy a hacer diferente ¿Y qué pasa, Irmita? ¿Qué está sucediendo? Hacen una reverencia Hacen una reverencia Toda la línea Toda la línea Y ahora, Irmita, tú también haces una reverencia, si es posible, ahí hasta el suelo Como muestra de respeto Porque son tu clan, tus ancestros Y hoy tú haces la diferencia De hecho está ¿Estás haciendo la reverencia? Sí ¿A la mitad o hasta el suelo? Hasta el suelo Muy agradecido Bien Y dime, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cambia? Me siento con fuerza Me siento con fuerza Maravilloso Maravilloso Excelente Ahora sí te puedes despedir de tus ancestros Y agradeciéndoles De hecho está Mucho mejor Sí Ahora revisa, Irmita ¿De dónde viene? Eso de no sentir que perteneces a esa familia Va a llegar de manera natural En automático Y si necesitas buscarlo es necesario Revisa Revisa ¿De dónde viene? ¿Venía de ahí también o no? ¿Qué llega a tu mente? Ahora que te cuente ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué está llegando ahí? El color azul Busca dónde se originan El miedo a las alturas Ve profundo Ve muy profundo Y encontremos el origen de ese miedo Voy a contar del uno al cinco Encontraremos el origen de ese miedo Uno Ve muy profundo Encuentra el origen del miedo a las alturas Dos Ve más profundo Tres Cada vez más Profundo Cuatro Cinco Ya está, seis Y qué está sucediendo Cuánto ¿Qué está sucediendo? 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 ¿Y qué pasa ahí, Anita? Que salen las nubes Voy a Está bien viejito Voy en un avión, pero Viejito, antiguo ¿Voy en un avión viejito? Voy en un avión, no, voy a la trompita Pero ¿Vas como pasajero? No, voy manejando un avión ¿Tú lo vas piloteando? Sí ¿Eres hombre? Eres joven o viejo Mediana edad De mediana edad ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Traes uniforme? Es verde Verde oscuro Seguramente que en el uniforme está la bandera de tu país ¿Cuál es? ¿Traes pasajeros? No No Para uno Como una persona nada más Voy yo solo Voy yo solo ¿Es una avioneta? Ajá, sí Bien ¿Y ese uniforme ¿A qué pertenece? Me refiero si es una violina comercial o es militar Puedes salir de la imagen y flotar Y percibir todo desde fuera Así te será más fácil apreciar la avioneta Y si trae algún Algún insignia Algún escudo Algún dibujo Que te dé más información No le veo Muy bien ¿Y qué traes en esa armoneta? ¿Traes algo? No Voy manejando y ¿Hacia dónde te diriges? No veo un lugar Hacia dónde Me veo Solo manejando Bien Seguramente que ahí debes de tener una bitácora Un plan de vuelo Revisa hacia dónde vas ¿En dónde dice? ¿En dónde dice? Noreste Voy hacia el noreste Hacia el noreste Bien ¿De qué país? No estoy segura Si es alemán Pero Escucha decir algo al piloto Y te darás cuenta Y te darás cuenta Cuál es el idioma que habla Tampoco el noreste ¿Puedo? ¿Cuántos años tienes ahí? Como unos veinticuatro Con veinticuatro años ¿Y cómo te llamas? Bien en mi mente Carlos Carlos Y dime ¿Qué año es ahí? ¿En qué año estás? Lo primero que dije Seguramente en la bitácora está anotada la fecha Ahí donde acabas de leer noreste Ahí debe de estar Ahí está Así es la No viene en las bitácoras No se ve solo, se ven las brújulas ¿Estás leyendo eso en español o en otro idioma? Tiene una M y una W Eso ¿A Carlos le gusta cantar? No canta ¿Se comunica por medio de la radio? ¿Esa avioneta tiene radio? Sí, sí, que ve Ahora escucha que están transmitiendo a través de la radio ¿Qué le dicen? Español no es Español no es Español no es Español no es ¿Qué ella me parece ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece como... Unos kilómetros. ¿Quieres repetir en voz alta lo que dicen otra vez de la radio? Para que yo te pueda ayudar a entender un poquito. A ver, diga más. No, es quizá. Hay que ponerse aquí. ¿Cómo es tu radio? ¿Cómo es tu radio? 어떻게 colectión antes de la한 ports que lo hacen? El otro. ¿Qué no hay Bucketec? Noiti del objetivo y el otro. Esa es mi 하겠습니다. ¿Quiere verBox también mismo? Es esa es mi� repaye. Toma. No, no Observa desde arriba, que no te afecte. Desde arriba. Flota y sube Que no te afecte Va cayendo, va cayendo Va cayendo Observa desde arriba Que no te afecte Y te aduce mi tocada De encima de abajo Pon las ordenadas Las coordenadas Doy las coordenadas Doy las coordenadas Vas en el sentido contrario En el sentido que es Del lado Iba en el sentido de Noreste Debería de ir un poquito más Hacia el oeste Hacia el oeste Ajá No entendió bien Las instrucciones No entendió bien Las indicaciones Y que pasa Y el Motor Empezó a hacer Y él empezó A pedir ayuda Como iba a ser Pero es Principiante Es principiante ¿Y qué pasa con Carlos En esa avioneta? No sé qué le pasó A la avioneta Pero empezó A perder el control Bien Ahora intégrate de nuevo Ahí a la avioneta Vuelve a entrar ahí Regresa Pláticame ¿Qué está sucediendo Con ese piloto Bien experto? Está entendiendo bien Las instrucciones Y está nervioso Muy nervioso Háblame Háblame ¿Qué está diciendo Él en su idioma? Te haré Te haré Te haré Ay, Dios Te haré Te haré Te haré Te haré Aunque yo pensé Que no entiende Qué es Lo que Tiene que meter El El Palanco El palanca Que haré Y tiene Muchos Rimas Es Miedo Es Un miedo Mucho miedo Mucho miedo A morir Y No Máquilla Conejo Yo Oh, creo que voy a morir No quiero No quiero morir Dice Que no quiero No quiero morir Que me Que se Que 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 Mida Oh, pero Detén Y Mantén Firme La palanca Quiero Mesa Si No, pero Es que Jala fuerte Oh Quiero Me Que Si Mira Se llama Me está poniendo Muy nervioso Y Quiero 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 Deja Ir Quiero 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 Muere Ahí Su estrella Da vueltas Y vueltas Da vueltas Y vueltas ¿Dónde cae? Cae Cae En donde Cae En donde ¿Dónde se estrella? ¿Dónde se estrella? Flota sobre la imagen Flota sobre la imagen Flota sobre esa escena Y dime ¿Qué ha pasado con la avioneta Después de dar tantas vueltas Y ir cayendo? ¿Qué ha pasado con la imagen? ¿Qué ha pasado con la imagen? Sí, los árboles O los Son árboles ¿Sobre los árboles? Se desarma Se destroza ¿Dónde queda él? Enredado ¿Enredado? ¿En dónde? Entre los Colgado Entre la Los árboles Y la ¿El fuselaje del avión? Este La veneta Dime ¿Qué idioma habla él? Eso es alemán Alemán Sí Alma Congela esa imagen Salte de ahí Y dime ¿Te das cuenta De dónde viene Tu miedo a las alturas? Bien Ahora que te das cuenta Que es de una vida pasada De un piloto Llamado Carlos Alemán Ya lo puedes dejar ir Porque eso no corresponde a Alma Eso es de él Ahora suelta Lo permite que se vaya Y descongela esa imagen Y regresa ahí Y dime Ahora que tu cuerpo ha muerto ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde te diriges? Vas hacia la luz O ya estás ahí Estoy en un lugar de paz Estoy en un lugar de paz Estoy en un lugar de paz Ajá 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 ¿Y cómo es ese lugar de paz? ¿Hay más como tú? Ajá ¿Estás solo? ¿Qué características Tiene ese lugar de paz? Pues Solamente es Ajá Ajá Ligero y apacible Ajá Ligero y apacible Ajá 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 Ahí ya no hay miedo Ajá Ahí todo está bien Jajá Ajá ¿Y de qué color es ahí? Ajá 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 A no creer que todo lo sabes A no creer que todo lo sé Es el mismo año que se ve, mil setecientos diez Mil setecientos diez Al principio lo vi, pero dije, no es claro si es Está bien No es tan importante la ficha, nada más eso no es referencia Dime, Carlos, desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Alma, que es tu misma esencia, pero en esta vida actual? ¿Y cuál es? Ser más paciente con ella misma Ser más paciente con ella misma Bueno, Alma, ahora te das cuenta ¿Quieres agradecerle a Carlos en Alemania en el setecientos diez Lo que te mostró hoy? Y pídele también, por favor, que retire de ti Lo que le corresponde Ese miedo a las alturas, ese es de Carlos, no de Alma Ese no es tuyo Que por favor solicite autorización a la luz Para que lo retire Y dime, ¿lo estás retirando ya? ¿Hay algo más que esté pasando ahí que me quieres contar? No, 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 no ¿Hay algo más ahí que me quieres contar o todo está bien? Todo está bien ¿Y qué te entretiene? La tranquilidad que está ahí ¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo bien Disfruta eso Y ahora Despídete de Carlos Yo también, Carlos, me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te siguen acompañando siempre Ahora sí ya puedes dejar que se vaya ese miedo al mal Ese no es tuyo Ahora vamos a buscar ¿De dónde viene? Esa sensación Ese pensamiento De dónde se origina Que al tener intimidad con tu esposo Llega ese pensamiento de que es mujer Búscalo Tu mente inconsciente sabe dónde está toda esa información Permite que vaya ahí Yo voy a contar del uno al tres Y vas por esa información Busca de dónde viene esa sensación, ese pensamiento En esta vida o en otra Eres espíritu, no hay límite Uno Es muy profundo Profundo Dos Viaja a través del tiempo Puedes hacerlo Eres luz Tres Ya estás ahí Puedes hacerlo Tres Segunda Tres 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 Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Eso que estás recordando es de día o de noche? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa ahí, Almita? Solo veo muchas flores, no veo otra cosa Muchas flores Trata de percibir el aroma y dime, ¿a qué huele? Algunas flores huelen muy bonito, pero otras no tanto ¿Esas huelen bien? ¿Qué es? ¿No tiene un olor? No tiene un olor ¿Te gusta estar ahí o no tanto? No mucho ¿Y quién te tiene ahí? ¿O por qué estás ahí? Si no te gusta tanto ese lugar ¿Qué pasa si no te gusta? ¿Qué pasa si no te gusta? Si no te gusta ¿Y tú estás entre las flores o las ves de lejos? Las veo de lejos Está como tapizado, así como ¿Como un campo? No, este, como Chiquitas montañitas, así ¿Y todo esto está lleno de flores? ¿Son silvestres? Todas son flores amarillas, chiquitas Ok, y tú las observas desde lejos Mira tus pies y dime si están descalzos Siéntelos Sí, están descalzos Y dime, ¿tú has puesto algo ahí? Un vestidito amarillo también ¿Eres niña? ¿Y tus manitas, cómo las ves? Están bonitas, maltratadas, cuidadas ¿Cómo se ven esas manitas? ¿Como una niña de qué edad? Unos Cuatro, cinco Una niña de cuatro o cinco años ¿Tu cabello es corto o largo? Largo ¿Y de qué color? Es rubio, pero no muy rubio Y papá y mamá, ¿dónde andan? ¿Dónde están? No los veo ¿Y cuándo te llamas ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Lo primero que llegas está bien? Lo primero es la hora La hora dirigente hacia tu casa Y descríbeme cómo es por fuera Y dime cómo es por fuera ¿Es chica o pobre? ¿Chica o grande? ¿Es chica o grande? Es Medianita es Medianita No es ¿Ni rica ni pobre? No Bien ¿Y quién está ahí adentro? Es un hermanito más chico que yo Güerito con chico que yo Con chico que yo Zapatito Miren los ojitos de ese niño Y dime si están presentes en la vida actual de Laura De Alma Dice Almita que nosotros nos reconocemos a través de los ojos Conforme va pasando el tiempo o las vidas Tenemos esos mismos ojos Porque son como las ventanas del alma Dime si esos ojos de ser hermanito Están presentes en la vida actual De Alma Algunas veces sí lo están y otras no No Muy bien Y dime En esa vida de Laura ¿Eres feliz? ¿O no? Sí, me veo feliz ¿Tu salud es buena? Sí Muy bien Escríbeme cómo es tu casa por dentro Para llegar a ella hay un jardín Hay flores ¿Vives en el campo? Parece que sí Sí ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Lo primero que llegue Eso está bien Que llegue Podemos avanzar en esa vida tan rápido como caranos o tan despacio La puedes adelantar y buscar eventos importantes en la vida de Laurita De esa pequeña niña rubia Ahora busquemos eventos importantes ahí Que de alguna manera la hayan afectado Pueden ser buenos o no tan buenos Ahora busca esos momentos importantes y cuéntame Dime ahora como cuantos años tiene Siete o ocho más o menos Como siete o ocho Y ahora que está sucediendo ¿Qué está haciendo Laurita? Está jugando en el árbol y... ¿Sola o con su hermanito? Con su hermanito también Bien Bien ¿Hay algo más que te parezca interesante de ahí que me quieras contar? Solo que se ve que se... que se quiere mucho Se ve que se quiere mucho Bien Ahora adelántate un poco más en esa vida Vamos a buscar otro momento importante y cuéntame ¿Ahora cómo cuantos años tiene Laurita? ¿Será catorce o quince o quince? ¿Catorce? ¿Catorce o quince? ¿Si? ¿Y qué está sucediendo Laurita? Gracias. Sigue cuidando de él, sigue queriéndolo, sigue enseñándole. Lo quiere, lo enseña, lo cuida. Ajá. Bien. ¿Qué hay de sus padres? No se ve, no están. Bien. Adelántate un poco ahora. Y cuéntame, ¿cómo cuántos años tiene ahora, Laura? Como 23 o 24. Bueno, 23 o 24 años, ¿y cómo? Así. Se casa. Se casa. Está enamorada. Se... Sí. Muy bien. Mira los ojos de ese esposo con el que se casa Laura a los 23 años. Y dime si están presentes en la vida actual de Alma. Muy bien. No, no, no. se olvida y se voltea y se voltea no me deja ver ni sus ojos está bien ahora adelantate un poquito más vamos a buscar otro modelo importante y ahora como cuantos años tiene y qué está sucediendo está llorando, llorando qué le causa pena o dolor se ha muerto él ¿cómo? se ha muerto él se ha muerto fue por enfermedad o algún accidente accidente ella como cuantos años tiene ahí es grande como cuarenta años cuarenta y pico, sí bien ¿tuvo hijos con él? no no tuvo hijos con él no veo hijos, no bien ¿sufre mucho esa pérdida? sí ¿no se recupera? ¿no se recupera? ¿o se lo logra? no ¿qué es lo que sucede? se ve triste todavía se ve triste muy triste muy bien ahora adelantémonos un poco más busquemos otro momento así de importante o más cuéntame qué está sucediendo y cuéntame qué está sucediendo ahora ¿y cómo cuántos años tiene ahora? ¿y cómo cuántos años tiene ahora? ¿sabes sola y triste? ¿sabes sola y triste o triste? ¿sabes sola y triste? sola y triste ¿tú? escuchar ¿Hay algo más? Esa tristeza que sienta ella como en el asiento Entonces al parecer de ella viene esa tristeza, ¿cierto? Mira, ya te acabas de dar cuenta de algo Ahora que ya sabes de dónde viene esa tristeza Alma la puede dejar ir porque no le corresponde Esa tristeza es de otra vida Seguramente de otro país también, ¿cierto? Sí, muy bien Ahora sigue avanzando en esa vida y dime qué otro evento importante te encuentras Vamos a ver de dónde viene Esa sensación con tu esposo cuando estás teniendo intimidad De que es mujer Veamos si es de esa vida o viene de otro lugar Gracias por ver el video Y como cuántos años tiene ahora ¿Vean? Bueno, está bien ¿Vean? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí y que sucede recuerda sin analizar la información solo como me va llegando que ha llegado ahí y cuéntame sigue avanzando Laura, Laura sigue ahí pero es como un río ¿como un río? ¿ahí está ella? ajá, ahí está ella es un... ¿ahí está viejita o joven? no es más viejita no es tan vieja pero sí es vieja porque tiene sesenta y... ¿tiene sesenta y algo? más se ve muy... conservada se ve muy conservada pero es más grande, sí ok ¿y qué se ha ido en el río? recordando ¿cómo? recordando, viendo en el río hacia adentro recordando que hubiera querido tener hijos ¿como melancólica? ajá ¿verdad? muy melancólica esa melancolía esa melancolía es la que a veces siente esta... revisa si eso siente ahí sí ¿siente esa melancolía ella? sí se parece bastante esa melancolía ahora que te das cuenta la puedes dejar ir permite que se vaya porque esa melancolía esa tristeza viene de esa vida sí bien bien ¿hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme? o no se adelantamos un poco más a ver qué sucede se ve sola nada más ¿qué fue de su hermano? lo extraña bastante se fue ¿y sus padres? no los veo alma alma busca ¿qué tiene que ver esa vida con las relaciones íntimas con tu esposo en la actualidad? ¿por qué cuando nosotros le preguntamos a tu mente inconsciente que fuera al origen de esa sensación de esa sensación de que él es mujer cuando tienes intimidad ¿por qué nos llevó esa vida? revisa revisa si no nos estamos dando cuenta de algo puedes puedes ir tan rápido o tan lento como tú quieras y revisar todas todas las características de esa vida y sus acontecimientos ahora trae esa información y cuéntame y suscríbete Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué te muestra tu inconsciente? ¿Qué te muestra? No analices demasiado, solo permite que llegue la información. Y conforme vaya llegando, tú me vas contenta. Gracias. 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 ¿Qué nombre tiene? ¿Es mayor que Laura o menor? Menor. ¿Qué? Sí. Casi parecidas, pero es un poco menor, ser más joven. Sí. 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 y mira sus ojos lo mismo, revisa si están presentes en la vida actual de alma y que está sucediendo creo que sí creo que sí ¿qué está pasando ahí? y así es sucedido y así es sucedido ¿y qué? ¿qué te pone triste? ¿qué son los ojos de mi esposo? son los ojos de mi esposo y es que así lo he sentido como hermano o mujer como mi hermano o mujer bien ahora te das cuenta entonces porque la sensación revisa por qué el universo los volvió a juntar nuevamente toda esa información está clara para ti revisa de qué les da oportunidad en esta vida te da cuenta ¿por qué los junta de nuevo? y dime ¿ya tienes la respuesta? ¿y cuál es? ¿y cuál es? ¿para qué los junta de nuevo? ¿para qué nos contó el universo de Navo? yo cuidaba mucho de ella yo cuidaba mucho de ella ¿y lo hiciste bien o fallaste? ¿lo hiciste bien? yo creo que lo había hecho bien ok revisa si hay alguna deuda algo que dejaste de hacer algo que pasó ¿ya lo tienes? a ver cuéntame ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es ¿qué es? las cosas como cuidar y como darse a los demás él me viene a enseñar como hacer las cosas como cuidar y darse a los demás revisa si ese aprendizaje ya se completó porque si ya se completó entonces ya puedes decir adiós a la relación o si falta entonces no porque esa es una decisión tuya, es propia y tú tienes tu libre de trío ahora te das cuenta porque no puedes dejar lo que quieras revisa si en esa vida de Laura hay alguna deuda algo que faltó por cumplir algún karma que resolver encuéntralo es fácil ¿ya la tienes? revisa en qué momento se separan esas dos hermanas ¿cuándo? cuando me caso cuando me caso ella no se casa ¿tú te casas primero? sí ¿ella se casa después? bueno ella ella no se casa revisa revisa si hiciste algún compromiso con ella alguna promesa algo así ¿te comprometiste a cuidarla? ¿algún acuerdo? sí 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 lo hice ¿y en qué momento? ¿qué está sucediendo? mis padres no estaban nos dejan tomo eso esa promesa de cuidarlos por siempre tomo la promesa de cuidarlos por siempre ¿ahora te das cuenta? porque aunque a tu esposo lo sientes como mujer o como hermano no te puedes soltar de esa relación que es una relación que está muy dañada ¿te das cuenta ahora? bien y entonces llegó el momento de desdecirte porque esa promesa estuvo bien hecha en aquel tiempo y en este ya no se adapta a la realidad revisa a esos padres de Laura tráelos a tu mente tráelos ahí y mira sus ojos dime si están presentes en la vida actual de alma o si estuvieron ahora ve al final de esa vida de la vida de Laura y dime cómo muere su cuerpo de vejez de enfermedad de accidente cómo muere ella y dime dónde muere sola en casa sola en casa para ella está bien haber muerto sola no se siente mal sí para ella está bien no está mal está mal me hubiera gustado que estuvieran acompañándola ¿por qué no llega nadie? ¿por qué muere sola? sus padres sus hermanos ¿qué pasó con ellos? él los abandona a ellos yo no sé te cargo de ellos ¿quién los abandona? yo Laura los abandona ¿a quiénes? a sus hermanos a los hermanos y los padres ¿quién no los ve? y sus padres se fueron los padres se fueron ¿qué? se quedaron todos ¿se desprende con facilidad de ese cuerpo Laura? no ¿por qué? ¿por qué? se siente culpable ¿de qué? de no estar con sus hermanos ¿ella elige dejar de cuidarlos? sí y dime ¿te diriges hacia la luz? ¿o a dónde vas? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No tan pronta la luz, ¿no? ¿No se va a la luz? No quiere irse, no quiere irse ¿Te das cuenta, Alma, cómo los apegos nos mantienen en la oscuridad? Sí Bien Ahora habla con Laura Hazle saber que va a volver a tener la misma oportunidad En esta vida actual En este año Dile que va a volver a tener la oportunidad de seguirlos cuidando Por lo menos a su hermana Encarnada ahora en su esposo Dile que es momento de que se vaya la luz Que desde ahí podrá hacer el cambio La evolución, la transformación Dile que voltee hacia arriba Que ahí está la luz Cuando haya llegado la luz me dices Porque yo le quiero pedir un favor especial para ti ¿Es mejor estar en la luz, Laura? ¿Se siente mejor? Sí Según me han contado Ahí ya no hay dolor ¿Eso es cierto? ¿Los apegos también se acaban ahí? Sí Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿A la luz? ¿Qué fuiste a aprender a esa vida de Laura? Que se hace cargo de sus hermanos y que muere sola en general El amor a la familia El amor a la familia El amor a la familia Lo lograste de pronto Es muy importante Me faltó Me faltó Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Alma? Que es tu misma esencia de nuestra actualidad ¿Qué mensaje le quieres dar? Igual que Primero la familia ¿Qué qué? ¿Dijiste que libere a la familia? ¿Me quieres explicar un poquito más para mi aprendizaje? Sí Con amor se libera a la familia Y primero es la familia Con amor se libera a la familia ¿Tú entiendes qué significa eso de liberar a la familia, Alma? Sí ¿Qué quiere decir con liberar? Se libera de toda Tristeza, angustia Dándonos amor unos a los otros Dándonos amor unos a los otros Bien Bien ¿Le quieres agradecer las palabras tan lindas? Y pídele por favor que solicite autorización a la luz para retirar de Alma Esa melancolía y esa tristeza Esa le corresponde a ella Alma viene con otro aprendizaje Y un poquito de ese también porque le faltó ¿Te acuerdas? Y dime, ¿ya está retirando lo que es de ella? Sí Maravilloso Suelta esa tristeza, esa melancolía Permita que se vaya Y ahora sí, nos despedimos de ella Laura, yo también me despido de ti Siga tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre ¿Y qué te dice, Anita? Que sigas delante Ahora que se ha llevado esa melancolía y esa tristeza en su lugar Puedes poner mucho amor a tus hijos Paciencia, flexibilidad Y muchas alas para volar Alas para volar Mucho amor para esa nieta Porque la familia es lo importante El bienestar de la familia es importante La flexibilidad que tú tengas en tu corazón En tu mente es importante ¿Cierto? Bien Ahora como último yo quiero que vayas nuevamente A la vida de Carlos El piloto alemán Y dime Si de esa vida viene la artritis en los dedos De alma Tengo la sospecha que viene de ahí Pero también puede ser que no Revisa bien De Brain cada vez que hay un día Opa Lo mismo Quedando Lo mismo Tengo Lo mismo Tengo A Tengo Para Ya Tengo 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 ¿Y qué encuentras? Que no viene de ahí ¿Tienes el dato de dónde viene? ¿Llega a tu mente? ¿Y qué encuentras? ¿Llega a tu mente? ¿Llega a tu mente? ¿Llega a tu mente? ¿Llega a tu mente? Gracias. ¿Qué llega a tu mente, Lita? ¿Encuentras el origen? No. ¿Y qué ha llegado ahí? Solo que... Soy... Tengo que ser más... flexible en mi vida. Y ahí está la respuesta. Hay que soltar. ¿Cierto? Cuando nosotros nos aferramos, queremos controlar todo y a todos, bueno, pues nuestro cuerpo nos dice ya basta. Y esto es una forma. ¿Te das cuenta ahora? Ahora que ya te has dado vuelta, entonces sigue poniendo más flexibilidad ahí. Y eso es lo que hace falta. No necesariamente tienes por qué tener el control de todo y de todos. Además, eso es muy cansado. Muy cansado. Sumamente cansado. Soltar, dejar ir, permitir que vuelen. Y eso es muy gratificante. Muy ligero. ¿Cierto? Bien. Entonces ahora sí, Alma, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? ¿Y qué te hace falta? No. ¿Y qué te hace falta? Quiero... Nunca me llevé bien con mi madre ¿No quieres pedir perdón? Bien, entonces trae a tu pantalla mental a mamá Y también a papá de una vez Eso es bueno Aunque hace rato lo hicimos con los ancestros Cuando los formamos a todos Ahora de todas maneras vamos a hacerlo con ellos Trae a mamá y a papá Dales un abrazo bien grande Pídeles perdón y perdónalos Porque seguramente que hicieron algo que te entristeció Porque seguramente tú también hiciste algo que les salió ¿Cierto? Bien, entonces Este es el mejor momento Yo guardaré silencio para no interrumpir Cuando termines Tú me dices para poder Concluir tu sesión ¿Cierto? Bien, entonces ¿Cierto? Bien, entonces ¿Cierto? Bien, entonces ¿Cierto? Bien, entonces Bien, entonces Bien, entonces Y como van te están dando un buen abrazo ¿significa entonces que ya están en paz? sí ahora repitele a mamá las mismas palabras mamá tomó de ti la vida mamá tomó de ti la vida cuando nosotros tomamos la vida almita dejamos de pensar en tonterías ¿cómo es el suicidio? porque el suicidio no nos salva de nada al contrario nos mantiene en la oscuridad muchos años y aunque en el mundo espiritual es diferente nos mantiene cientos de años en este mundo en esta dimensión lineal son cientos de años ahora habla con mamá y dile tomó de ti la vida tomó de ti la vida ahora hazlo con pasión mamá tomó de ti la vida mamá tomó de ti la vida eso con mucha alegría mamá tomó de ti la vida mamá tomó de ti la vida gracias gracias por no seguir con ese ritual de los abuelos de los abuelos por no seguir con ese ritual de los abuelos de los abuelos mamá tomó de ti la vida gracias mamá tomó de ti la vida gracias Papá, tomo de ti la vida Papá, tomo de ti la fuerza Papá, tomo de ti la fuerza Papá, tomo de ti la fuerza Ahora siente esa fuerza en tu cuerpo Esa fuerza amorosa Siéntela ahí Ahora podrás conducirte así Con vida y con fuerza Porque hoy la tomas de tus ancestros Cierto Ahora llena de mucho amor tu corazón De mucho perdón De mucha alegría Y también perdona a tus hijos Porque seguro que también han dicho cosas Que no te han gustado, que te han lastimado Y pídeles perdón Porque tú también de repente exageraste un poquito Cierto A veces a los papás también se nos pasa la mano Y reconocerlos es de gente sabia Ahora se sabia Reconoce Y abraza A tu clan Y ahora sí Prepárate porque vamos a regresar Yo empezaría a contar del uno al cinco Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo A llegar a casa A llegar a tu lugar de descanso A tu lugar de descanso Dormirás muy profunda Profundamente Seguirá llegando información Toda positiva Toda para tu beneficio Para tu bienestar En total plenitud Flexible Amorosa 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 Positiva Emprendedora Dinámica Paciente Todas esas cosas lindas Ahora lleva la atención a tu cabeza Llena de luz Con esa energía bonita que tú sabes Llevamos la atención a tu frente Llena de luz En tu chacra de la garganta Llénate de esa luz bonita Positiva Equilibra tus chacras Balancealos En el pecho Llena de luz Llena de luz Armoniza Balancea Recuerda Este es tu centro Llena de luz Armoniza A la altura de los genitales También armoniza Llena de luz Y seguimos regresando Dos Tres Seguimos regresando En total armonía Totalmente alerta Te sientes bien feliz Con un descanso Muy bonito Reparador Te sientes llena de vida Entusiasmada Porque hoy Tu clan Se acomodó Incluiste Respetaste Honraste Y te liberaste Y eso es maravilloso Seguimos regresando Con mucho amor Mucha alegría En tu corazón Sabiendo que hoy Empieza una nueva etapa de vida De libertad Seguimos regresando Cuatro Estamos regresando Totalmente alerta Y en armonía Cinco Despierta Y como está usted? Muy contenta Verdad que muy contenta Hiciste un excelente trabajo Hoy Quisieras hablarme algo en alemán Alvita Inténtalo En alemán Pero si no soy inglés ¿No sabes inglés? Pues inglés no Pero alemán Bueno No, no es alemán No sabes alemán Y todo lo que me estuviste diciendo ahorita A ver Inténtalo Alemán No sé No sabes ¿No sabes aún en alemán? No ¿Recuerdas lo que decía Carlos En la avioneta? Que se iba cayendo Trata de hablar en alemán Estoy queriendo hacer una prueba Trata de repetirlo en alemán Simplemente fluye No estés pensando lo que digas Solo fluye ¿Y qué está cayendo en alemán? ¿Qué está cayendo? Pero dilo en alemán No me sale No me sale Pues ahorita lo dijiste bastante fluido Y bastante bien Tenemos tantas capacidades tan maravillosas Salud Tan maravillosas Tenemos todo el potencial Por favor date cuenta de quién eres Eres un ser Humano Grande Maravilloso Con un mundo de posibilidades frente a ti Y hoy te diste cuenta Y si lo sabías Hoy te diste más cuenta aún Así es de que a ser feliz A estar bien A estar en paz Pero todo Pero sobre todo a ser libre Libre de Tonteras De pensamientos De negativismos De Ay me critican Ay me ven feo Que ese tipo de cosas Son tonterías Velas mínimas Como Ay ¿Para qué voy a estar yo poniendo atención a eso? O para qué Toma las decisiones que debas tomar Pero siempre En armonía En amor y por amor No necesitamos No necesitamos estarnos peleando con el mundo ¿Para qué? ¿Te sientes contenta? Sí Mucha ¿Cómo cuanta? ¿Cómo de qué? Cuando mis hijos estaban chiquitos decían Hasta la luna Hasta la luna ¿Y hasta dónde me quieres? Hasta allá Hasta la luna Se les hacía muy lejos Yo pienso ¿Tú te sientes feliz hasta la luna? Hasta la luna No me da mucho gusto ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión? Si te pongo cuadritos para que no se te vea tu carita Sí ¿Qué recomendación darías a las personas que están interesadas en este tipo de sesiones? Tú sabes que hay muchos mitos Hay miedos No saben de qué se trata ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal? De ese tipo de cosas ¿Qué te dirías tú? Que se animaran a venir Y dejar ruir Y este Para que puedan sentir un cambio Que puedan tener una ayuda más A una ayuda Y que se animaran sobre todo Que no pasaran nada De cosas raras ¿Tú tenías como miedo de que pasara algo raro aquí? No Nunca sentiste miedo ¿Por qué venía segura? ¿Por qué venía segura? Porque tenía muchas ganas Y tengo Bueno De cambiar De saber que estoy mal En algunas cosas Y que necesito ayuda Entonces venía segura Porque he visto Los videos Y me dio seguridad O sea que ver Otras sesiones De otras personas Que han autorizado Se publican Sus 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 sesiones Eso te dio a ti Como la tranquilidad De decir Ah, ok Entonces siento la confianza De ir Sí Fíjate que gracias A las personas Que nos autoricen Pues podemos llegar A más personas Muchísimas más Y no nada más En este territorio nacional De donde tú vienes También, ¿no? De México Sino a nivel internacional Y podemos dignificar Lo que es la iglesia realmente Porque no es posible Porque no es posible que tengamos Ideas erróneas De lo que realmente es Porque es una Es una herramienta Muy efectiva Porque ya te das cuenta Y dices Ah, ok Viene de allá Ah, de acuerdo Entonces yo voy Y entonces ya empiezas A cambiar Empiezas a moderar Empiezas a tranquilizarte Empiezas a decir Ya, bien Esto es una vida Es un aprendizaje Es una puesta en escena Me voy a calmar Ya no lo voy a meter tanto ¿No? Y entonces empezamos a soltar Y nuestras formas De comportamiento Van cambiando Pues de eso se trata Si no, entonces Sí ¿Ya entendiste? Sí, así ¿Ya entendiste entonces, Almita? Allá en Alemania Son solamente experiencias de vida No hay que sufrirlas tanto Lo que venimos A aprender y lo que sigue Tampoco tiene por qué ser eterno Por favor ¿De acuerdo? ¿Quieres decir la fecha de hoy? Estamos a Ah 8 8 De mayo De 2017 ¿Cuánto tiempo crees Que llevas tú ahí? Como unos 40 minutos Como unos 40 O 30 O 30 Bueno Son las 4 de la tarde Sí Las 4 de la tarde Nosotros debimos de haber terminado Como a la una Una y media más Sí Guau No puedo creer que sí Tanto tiempo No sentí tanto tiempo Normalmente no sienten Tanto tiempo Por eso siempre hacemos Esa pregunta al final Como para que la gente Se ubique un poco de decir Todo ese tiempo pasó Todas esas horas ¿Cuántas horas? Pero valió la pena ¿No? Valió la pena el esfuerzo Así es de que Me da mucho gusto Bienvenida Ya estás de vuelta Muchas gracias La real Muchas gracias La real Almita la real La real La otra no era almita La otra tenía que ver Con muchas cosas del pasado Y de muchas cosas A nivel energético también Pero esta es esto Esta sí es esto Y tú decides contigo Qué hacer y qué no hacer Porque ese libre albedrío Siempre se respeta ¿Cierto? Sí ¿Tú qué eliges hoy? Todo lo que aprendí hoy Seguirlo Claro Lo que aprendiste hoy Seguirlo Entender y cambiar Esa es tu tarea Esa es tu responsabilidad Pero además Qué bonita Porque voy a pasar A vivir con una mujer libre Ay, qué gusto ¿No? Sí Bien Entonces quédate ahí Por favor No te muevas Voy a entender La gracia Gracias Gracias